Gracias Paco, gracias Quique y a ustedes que van amaneciendo con nosotros ya este ombliguito de semana. Les mando pura buena vibra para arrancar el día con toda la actitud. Y les cuento que Madonna y Maluma nos tienen sorpresas. Traman algo juntos y se lo han revelado al mundo compartiendo inesperadamente unas fotos desde el estudio de grabación. Primero el colombiano publicó una imagen sentado junto a Madonna y después la reina del pop compartió otra con él en esta colaboración. Madonna se suma a la lista de estrellas que han colaborado con artistas latinos como Demi Lovaro o Selena Gomez.